Hola amigos, aquí estamos nuevamente con Señales para la Vida en este año 2015, donde puedan encontrar informes, entrevistas, consejos, todo lo relacionado para la protección de tu vida y la de los demás. Comenzamos así. La mayoría de los conductores están seguros de su habilidad, orgullosos de su pericia y de la potencia de su vehículo. En ocasiones circulan a altas velocidades por carreteras poco concurridas, sin tomar demasiadas precauciones y sin contar con que en ellas también concurren muchas circunstancias imprevistas. Esta falta de previsión puede echar al traste toda experiencia. Prohibido girar en U, es muy peligroso. Transporte Pedro Antonio Pérez SRL Es una empresa de transporte de leche refrigerada con más de 47 años de trayectoria. Fundado por Pedro Antonio Pérez como una empresa familiar, nuestro objetivo es asegurar el proceso de traslado, desde su carga hasta la etapa de entrega, gracias a su sistema de seguimiento satelital e identificación de choferes, lo que nos permite saber quién está conduciendo en forma online, en todas sus unidades. Nuestro objetivo es asegurar el proceso de traslado, desde su carga hasta la etapa de entrega, gracias a su sistema de seguimiento satelital e identificación de choferes, controlando tiempo y condiciones de tráfico, para llevar a sus clientes rentabilidad y seguridad las 24 horas. Con una flota numerosa de camiones, realizamos viajes nacionales e internacionales a diferentes empresas líderes, como Nestlé, La Sibila, entre otros. Transporte Pedro Pérez SRL Estudio de abogados Luis Méndez y asociados Accidentes de tránsito en Firmati la zona Usted tiene derecho a una justa indemnización. Consulte al doctor Luis Méndez y asociados, quienes con su experiencia y equipo de trabajo, le brindarán la mejor respuesta para la reparación integral de los perjuicios sufridos. Estudio de abogados Luis Méndez y asociados Entre Ríos 1260 Firmat Teléfono 03-465 423-954 421-971 Antes de disfrutar de tus merecidas vacaciones, asesorate en Méndez Automotores Sociedad Anónima. Concesionario oficial FIA Puntos vitales de revisión Luces y sistema de señalización Neumáticos Nivel fluidos Parte inferior carrocería Y pérdida de líquidos Frenos Climatización Extintor Escobillas y cinturones Tiempo estimado de revisión 20 minutos Obligatoria y sin cargo ¿Escuchaste bien? ¡Gratuita! Opcional revisión para BTV Incluye tren delantero y trasero Acercate a nuestra concesionaria Hacé tu viaje seguro y placentero Encontranos en Sarmiento 1344 Firmat Teléfono 03-465 424-234 Este verano Siguen las actividades recreativas y saludables Para toda la familia Cine Ritmos Deportes Espectáculos Y muchas propuestas más En vacaciones Los buenos momentos Están cerca de casa Municipalidad de Firmat Intendente Leonel Maximino Pensamos en todos Ahora para ir a Tuamoto No hace falta tener moto Vení a disfrutar de nuestro sector de indumentaria y accesorios Donde vas a encontrar una amplia variedad de artículos Que no son solo para usuarios de motos Ropa térmica de primera piel Se usa debajo de la ropa normal Guantes Cuellos polares Anteojos de sol Deportivos Cámaras filmadoras GoPro GPS Camperas Buzos Botas Y ahora incorporamos relojes Vení a conocer la nueva línea de relojes Puma Espectaculares Modernos Juveniles y cancheros Además podés pagarlos con todas las tarjetas Hasta en 6 cuotas sin recargo Vení a Tuamoto Y hace la tuya Avenida Rivadavia 1476 Teléfono 03465 423-607 Firmar Hay varias clases de accidentes Frontales, laterales y por alcance Hoy tenemos el testimonio del grupo musical Los Guayabera Que tuvieron un siniestro por alcance Vamos a compartir el testimonio Bueno, estábamos actuando en Venado Tuerto Y allá los bailes Generalmente donde nosotros tocamos Terminan a las 3 de la mañana Estamos hasta ahí Bueno, todo bien Ordenamos todos los equipos Cargamos Saludamos Y salimos para casa Para firmar Cuando llegamos al paso nivel de Murphy Y todavía yo le digo Uy, digo, mira, 4 menos 5 Vamos a llegar bien Si los quiere temprano Un baile Porque siempre sabemos llegar a las 6 de la Mañana, a las 7 Por ahí Depende de la distancia A donde vamos Y llegamos, sí Pero llegamos a las 8 y media de la mañana Veníamos Más o menos La velocidad que uno camina 75, 80 kilómetros Veníamos tranquilos Y de repente Yo sentí Como una bomba de estruendo Y después no me acordé nada Lo único que vi Un montón de agua Y hasta que no paró la chata No entendíamos nada O sea, la sensación es No sabés de dónde viene Qué es lo que pasa No, no, no No sabíamos nada Contanos un poco Esa sensación que se siente Y yo no te puedo explicar Qué es lo que sentí Qué es lo que sentí Yo que venía manejando En ese momento Lo único que sé Que siempre nosotros Antes de subir a la chata Todo con los cinturones Siempre viajamos tres Dos viajan En un auto particular Una vez en un baile Con el auto de Pablo Otra vez con el auto de Jorge Pero en la chata Siempre viajamos tres Es muy raro Que viajemos los cinco Salvo que estemos Como actuando acá cerquita Pero si no Siempre, siempre viajamos tres Y la sensación Con Alicia No, no, no No te lo puedo explicar Porque fue algo Que no Tú vas tranquilamente Conduciendo Y de repente Sentí como una bomba Que están festejando algo Y después Te vuelvo a repetir No nos acordábamos de nada Hasta que bajamos Y después vimos ¿Qué panorama observar? Y lo primero que miramos ¿Cómo estás vos? ¿Cómo estás? Uno lastimado en la cara Yo, Jorge Luis 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 de 19 años. Dice, me dormí, me dormí, me dormí, me dormí. Bueno, ¿y de dónde sos? Quedate tranquilo. Dice, acá nomás vivo, acá nomás en el campo, acá nomás cerquita. Así que llamó al papá y a la mamá y en poquitos minutos estuvieron. Y la señora nos pedía, y la mamá del chico nos pedía disculpas, nos pedían perdón, todas esas cosas. No, señora, quédese tranquila. Y digo, mire, estamos todos un poco golpeados, pero estamos bien, estamos bien. ¿Sabía usted que la menor presión de inflado de uno solo de los neumáticos impiden una frenada brusca que el vehículo frene en forma eficiente? Ahora lo sabe. Le aconsejamos controlar, al menos una vez al mes, el inflado del mito. Cruzada Solidaria por la Vida Antes de disfrutar de tus merecidas vacaciones, asesorate en Méndez Automotores Sociedad Anónima, concesionario oficial FIAT, puntos vitales de revisión, luces y sistema de señalización, neumáticos, nivel fluidos, parte inferior carrocería y pérdida de líquidos. Frenos, climatización, extintor, escobillas y cinturones. Tiempo estimado de revisión, 20 minutos, obligatoria y sin cargo. ¿Escuchaste bien? ¡Gratuita! Opcional revisión para BTV, incluye tren delantero y trasero. Acercate a nuestra concesionaria, Hacé tu viaje seguro y placentero. Encontranos en Sarmiento 1344 Firmat. Teléfono 03465-424-234. Este verano, siguen las actividades recreativas y saludables para toda la familia. Cine, ritmos, deportes, espectáculos y muchas propuestas más. En vacaciones, los buenos momentos están cerca de casa. Municipalidad de Firmat. Intendente Leonel Maximino. Pensamos en todos. Equipos térmicos, trajes para lluvia, calzado y la más completa línea en cascos de las más importantes marcas mundiales, como Shoen, AGB, Arai, Nolan, LS2 y Suomi. El calificado servicio técnico para todos los modelos. Contamos con las herramientas más modernas para el tratamiento de tu moto. Tu moto y todo lo que vos necesitan, lo encontrás en Tuamoto. Encontranos en www.tuamoto.com.ar Seguinos en Facebook. Tuamoto Firmat. Estudio de Abogados Luis Méndez y Asociados. Accidentes de tránsito en Firmat y la zona. Usted tiene derecho a una justa indemnización. Consulte al Dr. Luis Méndez y Asociados. Quienes con su experiencia y equipo de trabajo, le brindarán la mejor respuesta para la reparación integral de los perjuicios sufridos. Estudio de Abogados Luis Méndez y Asociados. Entre Ríos 1260. Firmat. Teléfono 03-465. 423-954. 421-971. Sabemos que una de las causas de los accidentes viales es el estado de las rutas. Nosotros vamos a compartir un informe muy interesante sobre este tema. Sabemos que la imprudencia de los conductores es una de las causas de los accidentes de tránsito. Pero el mal estado de las rutas y caminos de nuestra Argentina contribuyen a que se sumen a las estadísticas año tras año. Por más responsabilidad y cuidado tengan los conductores, es la falta de señalización, ya sea horizontal y vertical, más los pozos, poca iluminación, huellas deformadas o resquebrajamiento del asfalto. El problema de las altas tasas de accidentes viales podrían llegar a bajar si los conductores lo hicieran con más responsabilidad y el buen estado de las rutas también fuera realidad. El estado de las rutas argentinas, en su mayoría, deberían ser mantenidas en perfectas condiciones, ya que repercuten en los accidentes viales. Es decir, sabemos que el mal estado de los caminos contribuye a aumentar los accidentes de tránsito. También podemos agregar, y que no debemos dejar de lado, la irresponsabilidad y negligencia de algunos conductores en el manejo. En Santa Fe tenemos una red de caminos provinciales de 13.629 kilómetros, de los cuales 4.000 kilómetros corresponden a la red pavimentada, 1.000 kilómetros a la red mejorada y el resto es camino natural. De la red pavimentada, las rutas provinciales están en mal estado o regular. Existen diputados un proyecto de ley presentado por Marcela Heberard, donde solicita la emergencia del tránsito en la provincia. Comprometer a todos los actores involucrados en el tránsito provincial, donde haya más control y además, que las autoridades ejecuten las obras de mantenimiento de las rutas provinciales. Podemos ayudarnos en este tema del estado de las rutas, previniendo, por ejemplo, es decir, informarnos antes de salir de viaje el estado y las características de rutas y caminos donde nos dirigimos. Son proyectos de vida, sueños que nunca se cumplirán. Esperanzas muertas, familias destrozadas. Luchar para cambiar esta situación sería el punto más importante a tener en cuenta por parte del estado. Manteniendo las rutas en condiciones, campaña de concientización sistemáticas y continuas, educación vial desde pequeños, etc. Con el manejero no lo uses. Ahora para ir a Tuamoto, no hace falta tener moto. Vení a disfrutar de nuestro sector de indumentaria y accesorios, donde vas a encontrar una amplia variedad de artículos que no son solo para usuarios de motos. Ropa térmica de primera piel. Se usa debajo de la ropa normal. Guantes, cuellos polares, anteojos de sol, deportivos, cámaras filmadoras GoPro, GPS, camperas, buzos, botas. Y ahora incorporamos relojes. Vení a conocer la nueva línea de relojes Puma. Espectaculares, modernos, juveniles y cancheros. Además podés pagarlos con todas las tarjetas, hasta en 6 cuotas sin recargo. Vení a Tuamoto y hacé la tuya. Avenida Rivadavia 1476. Teléfono 03465-423-607. Firmar. Este verano, siguen las actividades recreativas y saludables para toda la familia. Cine, ritmos, deportes, espectáculos y muchas propuestas más. En vacaciones, los buenos momentos están cerca de casa. Municipalidad de Firmat. Intendente Leonel Maximino. Pensamos en todos. Antes de disfrutar de tus merecidas vacaciones, asesorate en Méndez Automotores Sociedad Anónima. Concesionario Oficial FIAC. Puntos vitales de revisión. Luces y sistema de señalización. Neumáticos. Nivel fluidos. Parte inferior carrocería. Y pérdida de líquidos. Frenos. Climatización. Extintor. Escobillas y cinturones. Tiempo estimado de revisión. 20 minutos. Obligatoria y sin cargo. ¿Escuchaste bien? ¡Gratuita! Opcional revisión para BTV. Incluye tren delantero y trasero. Acercate a nuestra concesionaria. Hacé tu viaje seguro y placentero. Encontranos en Sarmiento 1344 Firmat. Teléfono 03465 424 234. Estudio de Abogados Luis Méndez y Asociados. Accidentes de tránsito en Firmat y la zona. Usted tiene derecho a una justa indemnización. Consulte al doctor Luis Méndez y Asociados. Quienes con su experiencia y equipo de trabajo le brindarán la mejor respuesta para la reparación integral de los perjuicios sufridos. Estudio de Abogados Luis Méndez y Asociados. Entre Ríos 1260. Firmat. Teléfono 03465 423 954 421 971. Actuaron la ambulancia del peaje. Después vinieron de Murphy, la policía Murphy, pero como eso pertenece a El Hortondo, vino también la policía de El Hortondo. Unas ambulancias de ahí también, que ya no habían revisado esta gente del peaje. Un médico nos revisó y dice, bueno, muchachos, la sacaron barata, dice. Y le pasamos a una alcantarilla, le pasamos más o menos un metro. Bueno, eso en una foto se puede observar. Sí, sí, sí. Y sabemos que accidentes que han golpeado en una alcantarilla no han tenido suerte. Y uno de los policianos decía, muchachos, dice, ustedes chocan con esta chata en alcantarilla. Al recibir el golpe, ¿se te suelta la mano del volante? No, yo para mí, como el volante quedó, yo lo agarré más fuerte y se torció. Y eso que soy chiquito, y se torció del impacto. Y después viajamos a Venado el día martes con Jorge y con Luis. Marte, yo miré cuál es. Y viajamos por el tema de los equipos, que hay algunos que están rotos. Y nos paramos en el accidente, mirá. No, digo, tuvimos un dios aparte. Esto no era para... ¿Esto era una marca, algo? Todo, todo, está marcado así como voló la chata, todo. Porque la chata voló. Eh, 40 más, sí. Transporte Pedro Antonio Pérez SRL. Es una empresa de transporte de leche refrigerada con más de 47 años de trayectoria. Fundado por Pedro Antonio Pérez como una empresa familiar. Nuestro objetivo es asegurar el proceso de traslado, desde su carga hasta la etapa de entrega, gracias a su sistema de seguimiento satelital e identificación de choferes, lo que nos permite saber quién está conduciendo en forma online, en todas sus unidades. Nuestro objetivo es asegurar el proceso de traslado, desde su carga hasta la etapa de entrega, gracias a su sistema de seguimiento satelital e identificación de choferes, controlando tiempo y condiciones de tráfico, para llevar a sus clientes rentabilidad y seguridad las 24 horas. Con una flota numerosa de camiones, realizamos viajes nacionales e internacionales a diferentes empresas líderes, como Nestlé, La Sibila, entre otros. Transporte Pedro Pérez SRL. Estudio de Abogados Luis Méndez y Asociados. Accidentes de tránsito en Firmati y la zona. Usted tiene derecho a una justa indemnización. Consulte al doctor Luis Méndez y Asociados, quienes con su experiencia y equipo de trabajo, le brindarán la mejor respuesta para la reparación integral de los perjuicios sufridos. Estudio de Abogados Luis Méndez y Asociados. Entre Ríos 1260. Firmat. Teléfono 03-465. 423-954. 421-971. Venía Tuamoto, el paraíso de las motos. En Tuamoto podrás encontrar la más variada gama de modelos de las principales marcas del mundo. Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki, Ducati, Harley, PMW, Guerrero y Corben. Las mejores usadas elegidas del mercado. Encontranos en www.tuamoto.com.ar. Seguinos en Facebook. Tuamoto Firmat. Este verano, siguen las actividades recreativas y saludables para toda la familia. Cine, ritmos, deportes, espectáculos y muchas propuestas más. En vacaciones, los buenos momentos están cerca de casa. Municipalidad de Firmat. Intendente Leonel Maximino. Pensamos en todos. Antes de disfrutar de tus merecidas vacaciones, asesorate en Méndez Automotores Sociedad Anónima. Concesionario oficial FIAT. Puntos vitales de revisión. Luces y sistema de señalización. Neumáticos. Nivel fluidos. Parte inferior carrocería. Y pérdida de líquidos. Frenos. Climatización. Extintor. Escobillas y cinturones. Tiempo estimado de revisión. 20 minutos. Obligatoria y sin cargo. ¿Escuchaste bien? ¡Gratuita! Opcional revisión para BTV. Incluye tren delantero y trasero. Acercate a nuestra concesionaria. Hacé tu viaje seguro y placentero. Encontranos en Sarmiento 1344 Firmat. Teléfono 03465. 424-234. Venimos a observar que el guardarrey colocado sobre la ruta 33 a la altura de la fábrica Nestlé, quisiéramos hacerle una pregunta. Quien colocó ese elemento sobre la ruta, observó que había una buena visibilidad porque si nosotros queremos ingresar desde Firmat hacia la ruta 33, queremos ir hacia Rosario o hacia Venado Tuerto, nos vamos a encontrar con un problema. Que la visibilidad hacia Rosario está bastante deteriorada. ¿Por qué decimos esto? Porque vamos a tener que subir con el vehículo, apuntar sobre la ruta, de forma tal que podamos observar aquel que viene desde Rosario. Nosotros hicimos una filmación y nos detuvimos a observar que recién se ve el techo del auto cuando ya transcurrió la ruta. ¿Por qué no pensamos antes de realizar las cosas, hacemos una planificación del lugar? Lo decimos solamente para la seguridad vial de todos nosotros. ¿Sabías qué? Cuando elegimos una bici hay que tener en cuenta el rodado, es decir, el tamaño. En la ciudad la bicicleta de paseo es la más recomendada. La bicicleta de montaña nos obliga a soltar el manubrio para poder ir en posición erguida, pero implica mayores riesgos. En la bicicleta de competición notamos que están desprovistas de algunos elementos de seguridad para ofrecer menos resistencia al viento y ser más lindos. Somos los alumnos de quinto grado de la escuela 1285 Roque Basali y estamos participando del uso responsable de la bici. De esta forma finalizamos nuestro programa y los esperamos el próximo martes a las 20 y 30 horas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!